¡Suscríbete al canal! Unas servilletas, tres servilletas preferentemente. O puede ser también de una lata recortada con un pedazo. Bueno, empezamos previamente dibujando en la parte que necesitamos del aluminio. Yo quiero que se vaya a notar aquí en la parte opaca y no en la brillante. Comienzo con repujar. Con esta parte de su lápiz, le van repujando las líneas que dibujaron. O si no, le rellenan la parte interna. También puede ser factible para que les quede con más adorno. Una vez que hayan hecho todo su dibujo, por ejemplo, aquí yo hice una flor en esta parte. Y ve que se ve su forma. Se lo recorté alrededor y este lo podemos pegar, por ejemplo, en un frasco de adorno. Para un regalo, lo pueden usar, o para la cocina. Lo pegan con el silicón y ya queda como un adorno. En esta parte hice el soporte de la charolita del plan. Hice unos relieves también. De repujando, de repujado. Y te hice estas formas. También puede ser de adorno para poner una vela, nada más, por ejemplo. Aquí puede ser así. En otra hice esta forma para pegarla sobre el vidrio. También es muy válido. Les repito, pueden entregarlo como un adorno, un regalo para sus familias. En la tapa también hice previo el dibujo e hice este medallón. También lo pueden recortar y pegarlo en una veladora, como en esta que hice este previo. Y se puede pegar el aluminio aquí. Y así ve de adorno muy bonito. Espero que les haya gustado. Y cuando tengan sus trabajos hechos, yo creo que les van a gustar mucho. Hasta luego. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!